se siente abandonado. Eso no es bueno, Zijan. No está nada bien. Kerem se pasó de todo el límite. Se atrevió a desafiarnos. Él se buscó estar solo. Él ama a las chicas, Zijan. ¿Qué podemos hacer? ¿Acaso te olvidaste de cuando eras joven? Yo nunca le falté el respeto ni a mi padre ni a mi abuelo. Me casé con la chica que ellos aprobaron para mí. Me casé contigo. Ya lo sé. Pero esto no me gusta nada. Kimet, yo necesito que hables con tu nieto de esto. Convéncelo de que la deje lo antes posible. Si no lo hace él, yo mismo me voy a encargar. Felicitaciones, Kerem. Ahora entraré porque tengo demasiado frío. Ustedes apúrense. Tío, no puedo creer lo que hiciste esta noche. No tengo palabras para agradecerte. Claro, hijo. ¿Qué más podía hacer? Yo no soy tan egoísta como lo es tu tío Karaman. ¿Te entiendo bien? Karaman solo quiere que se haga lo que él dice. Ese hombre es un dictador. ¿Dictador? Yo entiendo las razones por las que lo hace. ¿Qué dices? ¿Lo vas a defender después de todo lo que te hizo? Solo se opone porque está enamorado de Elif. ¿Qué? Ayer eso me quedó muy claro. Él ama a Elif. Además, ella es la verdadera madre del bebé. Espera un minuto. Elif es la verdadera madre del bebé. Así es, tío. No puede ser. Mira este desastre. Lo que ha hecho Karaman y yo no tenía idea. Tienes que contármelo todo. Elif me dijo la verdad. No usaron un óvulo de la tía Defne, sino que uno de Elif. Como lo oyes, ni siquiera le dijeron a Elif que era la madre biológica. Ella quedó destruida. Por suerte, yo estaba ahí. Vaya, 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 vaya. Y esa es la verdad. Mi tío Karaman quiere divorciarse de la tía Defne para casarse con Elif. Pero yo sé que Elif me quiere a mí, no a él. Sé que él hará todo para impedirlo. Mi tío Karaman no es lo que parece. Es maquinador, malicioso. Bienvenido, hijo. ¿Vienes a desayunar con nosotros? No tengo hambre, mamá. Buen provecho a todos. Dile a Isel que preparé ahora mis cosas. Me quedaré en la cabaña un tiempo. ¿Por qué lo harás, hijo? Porque no está bien que me quede aquí mientras me estoy divorciando de Defne. ¿De dónde salió esa decisión? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Papá, tú sabes de nuestra situación hace tiempo. Ya lo intentamos y no funciona. Mi querido tío, de nuevo quiero agradecerte por no dejarme solo anoche. Lo haría de nuevo. Elif y yo nos comprometimos oficialmente. El tío Jakub pidió su mano. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pedimos la mano de Elif para nuestro sobrino. Yo dije que no estaba de acuerdo. ¿A quién le importa? Se acabó. Ahora Elif es mi prometida. Kerem, no le hables así a tu tío. Kerem, por favor, cálmate. Kerem, cruzaste todo tipo de límites. Hiciste todo sin consultar a tus mayores. Dime qué fue lo que te dijimos anoche, ¿eh? Yo no voy a discutir sobre esto. La fiesta de compromiso será aquí. Ese compromiso no será aquí. Ni aquí ni en ningún otro lugar. Ya veremos. Ya lo veremos. ¿Qué estás tratando de hacer, hermana? Solo estoy apoyando a mi sobrino, Karamán. Y sabes muy bien cómo apoyarlo, ¿eh? Es un gran error. ¿Según quién, eh? Jakub. Yo, 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 yo. ¿Hasta cuándo con eso, Karamán? ¿Y tú cuánto sabes sobre Kerem para apoyar algo como esto, ah? Ya basta. Todos respetarán su lugar y terminarán con todo esto. Se acabó. Abuelo. ¿Qué pasa? ¿Puedo hablar contigo un momento? ¿Acaso ya aclaraste tu mente? ¿Alguna vez hice algo para molestarte, abuelo? ¿Alguna vez no te he escuchado? Si dijera que lo hiciste, estaría mintiendo, hijo. Pero ahora ya no estoy tan seguro. Abuelo, tú fuiste quien me crió. Tú me enseñaste a tomar las decisiones correctas para mi vida. Y el respeto lo aprendí del tío Karamán. Pero ahora él está haciendo todo lo contrario. No le importan en nada mis decisiones. Ya no me importa lo que él piense. Porque yo realmente la amo, abuelo. Hijo, escucha. Abuelo, yo no tuve a mi padre. Te tuve a ti y a mi tío Karamán. Pero él ya decidió darme la espalda. Por favor, no lo hagas tú también. Si tú me das la espalda, no lo soportaré. Te tuve a ti y a mi padre. Te tuve a ti y a ti. Te tuve a ti. Te tuve a ti y a mi padre. Te tuve a ti. Te tuve a ti. CC por Antarctica Films Argentina